Muchas gracias por el pase en estudios. Ya hemos visto estos videos en los cuales se lo observa la señora Elsa Aibar Guillén, quien fue agredida, hay que decirlo exactamente en este punto. Todo ocurrió según narraron los testigos luego que ella salga a reclamar a los vecinos que viven en esta casa porque habían estado haciendo escándalos según lo que habían narrado. Vamos a escuchar los testimonios porque además se ve cuando esta señora está tendida en el suelo luego de ser agredida, según narran los vecinos, por varios hombres. Escuchemos. Toca las puertas tumbadas, amenazas de muerte, que salgan, que se suman, todo ese tipo de palabras feas o reales que dicen aquí. Entonces ella sale, salgo yo más atrás y veo que se le enciman los dos tipos. Cuando se le enciman los dos tipos, uno mayor y uno joven, yo no voy a pelear con alguien mayor. Yo vengo a meterme a defender. Pude medio calmar la situación con el joven, pero sin embargo se me metieron la esposa, la hija, no sé qué. Tres mujeres. Me cortaron como con un objeto pulsoportante. Mira el pantalón que tenía puesto ayer, como está rajado. Estuvo en el piso mucho tiempo. Yo lo que estaba gritando era que uno de los hombres se metiera. Bueno, además tenemos que ampliar esta información porque según el testimonio de varios vecinos de esta zona, de este condominio ubicado en la avenida Costanera, en San Miguel, estos problemas ya vendrían desde hace bastante tiempo y serían, al parecer, por la lotización de los espacios que estamos viendo en este punto, ¿no? Porque como es una zona realmente muy cerrada, los vecinos al parecer tendrían algún tipo de disputa por los estacionamientos que se encuentran en los exteriores de sus predios. Lo cierto es que ya llegaron agentes también de la policía y de la comisaría de San Miguel quienes trasladaron a tres personas, dos hombres y una mujer. Uno de estos hombres, joven, hay que decirlo, sería quien agredió a la señora Elsa que no se encuentra en el hospital siendo atendida por los médicos y nosotros vamos a permanecer en este punto para ampliar la información. Adelante con ustedes en Estudios. Gracias, Marlo, por esta información.